¿Cómo estás, querido Julio? Pues, acá, sosteniéndome como puedo en esta temporada de buitres, siento que se parece a la película de Hitchcock. Toda la clase política buscando la sangre, la carne, sacar raja, los damnificados, ¿qué? Para ellos todo ya es el 2024 y están buscando cómo hacerse de un poquito de cariño, ya sea fingiendo que tienen un gran corazón o ya sea golpeando para ver si ellos pueden ubicarse en las encuestas, Julio.